El informe Botella lo vamos a hacer sobre Marc Roca, jugador que desde el punto de vista cuantitativo tenemos los siguientes datos. Es alto, 1,84, es muy joven además, son 22 añitos los que tiene. Es un jugador que en tareas ofensivas destaca sobre todo, dada la situación en la que está en el centro del campo de su equipo, por los regates. Son 40 regates los que ha realizado por 17 disparos, siempre de media distancia, con una eficiencia de 1.956 pases, muchísimos. Lo que unido a que encima cuando tiene la ocasión suele ganar los duelos, es un jugador muy interesante para la franja media de cualquier equipo, en este caso del español. En tareas defensivas, luego la analizaremos un poquito más en profundidad, pero son 236 las recuperaciones que ha realizado esta temporada. Y además es un jugador que cuando tiene que hacerlo, realiza muchas faltas, son 60 las faltas cometidas. Si nos vamos a los datos desde las dos últimas temporadas, aunque desde las 16-17 ya está en la primera plantilla, vemos cómo con los cambios de entrenadores ha ido mejorando. La última temporada con Rubi ha jugado 35 partidos, 36 las convocatorias, cuando en las 17-18 fueron dos los partidos jugados. Además, en esta última, en las 18-19, sobre todo la participación ha llevado a cabo que en el centro del campo sea el auténtico jerarca. Además, personalmente me llama mucho la atención y me gusta que los futbolistas procedan de la cantera. En este caso es un hombre de club, desde el infantil B lleva en el español, por lo tanto, unido a su disposición táctica con la jerarquía de la posición que ocupa, si le unimos al sentimiento que se tiene por la institución, siempre es un plus. Nos vamos a la posición media, ya en el análisis cualitativo. Sobre todo le hemos puesto en izquierda y en derecha dos encuentros, ante el Barcelona y ante el Atleti de Bilbao. Pero en las dos, fíjense en la posición que ocupa Marroca, prácticamente en el centro del campo, en los dos encuentros. Eso quiere decir que posicionalmente es un futbolista muy inteligente que ordena al resto de los compañeros. Fíjense además cómo ante el FC Barcelona la defensa de cuatro estaba patente, por delante de Roca ese triunverato de buenos futbolistas jugones que se sustentaban en su equilibrio táctico. Y ante el Atleti esa defensa de cuatro menos condicionado a los laterales, pero sigue estando Marroca manteniendo ese orden en la franja media. Nos vamos a la zona de ocupación, aquí le vemos ante el FC Barcelona, como prácticamente es el eje transversal del FC, perdón, del español, ante el Barcelona. Tanto a la hora de sacar el balón jugado o de defender, como a la hora de proyectarse en ataque. Si nos vamos a la zona media de todo el español, se ve perfectamente cómo en la parte en la que incide Marroca siempre tiene un poquito más de presencia. Si nos vamos ante el Atleti, aquí se difumina un poquito más, pero porque ese encuentro tuvo, como luego veremos, que ayudar más en labores defensivas. Es un jugador que tácticamente mantiene el orden, pero que si tiene que fajarse en la parte de atrás no duda en hacerlo. Aquí le vemos además cómo fue un encuentro en el que, pese a la victoria, él tuvo que estar en zonas retrasadas para hilvanar jugadas desde el comienzo. Aquí en lo que comentábamos, la parte defensiva son las tareas en las que, entre recuperaciones, faltas cometidas, estuvo más pendiente de la parte izquierda, la parte diestra del Atleti. Después veremos el porqué. Pero si nos vamos a la zona de creación, aquí se ve perfectamente cómo es un jugador que tiende tanto a jugar hacia su derecha como hacia su izquierda, pero dependiendo del compañero de viaje y sobre todo de los laterales, le veremos más enfocado en uno u otro perfil. La parte ofensiva, como hemos dicho anteriormente, da orden posicional al ataque. Aquí vemos cómo esta es la jugada del gol, centro desde la izquierda, remate por Borja Iglesias ya en el área, pero él rápidamente siempre ordena al resto de los compañeros manteniendo ese criterio. Digamos que no desatiene su labor de eje en ningún ataque para mantener luego ese orden defensivo. Orden defensivo que vemos el porqué. En este partido era Iñaki Williams el jugador que caía más a su izquierda, por lo tanto le obligó a estar en labores defensivas y la verdad que cumplió perfectamente, pese a que en labores creativas penalizase un poquito más su fuego. Creo que son unas notas sencillas para entender al futbolista marroca de una magnífica proyección, un jugador que tiene mucho que decir en la selección española y que estoy seguro que pueden disfrutar en el español.